Vamos a estrenar una sección hoy. Resulta que en el canal de telenovelas tenemos una sección que se llama La telenovela que nadie recuerda, ¿no? Es una idea de sección que les encanta. Deberíamos hacer la actriz que nadie recuerda. Ay, eso está horrible. Hay muchos. Eres malvado. Bueno, total de que... Se aceptan ideas y sugerencias. Total de que hoy vamos a estrenar el programa que nadie recuerda. Y lo vamos a estrenar con Pedrito Sola. ¿Qué tal? Padrino de lujo. Padrinazo de lujo. El programa que nadie recuerda de Pedrito Sola se llama Atando Cabos. Eso fue una película, Alex. No. Muy éxito. Eso se llama Matando. Matando Cabos, claro. Que ya viene la segunda parte, ¿eh? Por cierto, muchos años después con Cristóv. Pues la primera estuvo buenísima. Ajá. Seguía Cristóv, ¿no? Sí. Y este Tony, ¿no? Tony Dalton. Ahí fue donde se hizo famoso el luchador ese. El Joaquín Cosío. Joaquín Cosío. El Mascaritas. Claro. Bueno, pues Atando Cabos es un programa que se transmitió a finales de los noventas en Televisión Azteca con la intención de darle a Pedro Sola su propio programa. O sea, dijeron, ay, pues el tío Pedrito, que todavía no era el tío Pedrito, era Pedrito Sola, pues pega tanto en la tele, le gusta tanto a las señoras en las en Ventaneando, que vamos a darle su propio programa, donde hable de telenovelas. De telenovelas. De telenovelas. Y entonces le dan un programa, estaba acompañado de una co-conductora, el programa se transmitía de lunes a viernes a las 4.30 de la tarde, era de media hora, y hablaba principalmente de las novelas de Azteca, porque en ese momento Azteca producía telenovelas. Algunas buenas, unas malas, como todo en la vida. La época de oro de las telenovelas. Digámoslo así. De Azteca. Digámoslo así, finales de los noventas. Pues sí. Y entonces ahí Pedrito estaba sentado, hace cuenta que no le dieron su propia escenografía, sino que estaba, usaban la última parte de Ventaneando, ahí un rinconcito, y ahí lo ponían sentadito, no había presupuesto para escenografía, y hacía su propio programa todos los días. El programa duró un suspiro, duró muy poquito. Por eso mucha gente no lo recuerda, porque al final de cuentas fue un programa que tuvo una duración. Y si le salía las novelas, ¿no? Porque Pedrito, es que Pedrito de ahí nació, ¿no? Exacto. Gracias a las novelas entró aventaneando, y qué feo que perdió la costumbre de hablar de telenovelas en el programa. Pues ya no lo dejan. Ya no lo dejan. No, pues es que ya no hay de, pues sí. Tendría que hablar de puras novelas de Televisa. No, pues no. Pero estaba padre también eso, porque criticaba las telenovelas de Televisa de una manera muy abierta. Entonces, Pedrito. Criticaban escenas, ¿no? Sí. Por eso la famosa Crestomatía, ¿no? Que la demanda. Entonces, resulta que Pedrito en aquel momento sí era muy, muy telenovelero, y de hecho, como tú dices, eso fue lo que lo ayudó a entrar aventaneando, porque cuando Carmela Armendariz, que era amiga de la familia de Pedrito, veía, y bueno, más bien, Pedro solo era amigo de la mamá de Carmen. Sí. Entonces, iban a su casa y se ponían a platicar de, uy, pues ya viste la novela de esto, y como Pedro tenía esta simpatía, eso fue lo que le llamó la atención a Carmen. Por eso es que lo metieron para comentar las telenovelas, para comentar la telelación. Platicaba bien sabroso, ¿no? Sí. Lástima que, como dices, pues ya no lo dejan hablar de telenovelas. Lástima que se acabaron las novelas de Azteca, ¿no? Uh-huh. Pues era de las que hablaba, y lástima que ya no lo dejen hablar de las novelas de Televisa. Pues sí. Sí. Sí.